¿Qué ha impactado en el terreno? Creo que ha impactado positivamente, porque al principio no tenía mucha conciencia de cómo se podía trasladar al terreno lo que uno tenía pensado hacer, que de hecho surgió como una idea necesaria ante una circunstancia difícil como era el aislamiento por pandemia. Y como lo nuestro estuvo y está destinado a alumnos de familias rurales donde la conectividad prácticamente es nula, sabemos que con eso contribuimos a poner nuestro granito de arena para que esos chicos tengan las mismas oportunidades que chicos de otras localidades o de otros lugares que sí tienen acceso a internet, computadoras, acceso a otras tecnologías. Y me parece que ese es un desafío que hay que fortalecerlo en cuanto también a los desafíos que tienen tanto este organismo como tienen otros organismos y algunos gobiernos y los mismos productores, que es que los chicos se arraiguen y que entiendan que hay que producir alimentos para un mundo ávido precisamente de eso. Las clases las seguimos haciendo por radio porque sirve para que los chicos que no vienen al colegio por alguna razón circunstancial, llámese distancia, algún problema particular, alguna enfermedad, o razones de conectividad, me refiero a caminos, no pierdan su día. Yo sigo dando clases desde la radio escolar y también para la comunidad que de hecho en la época de pandemia tenía alumnos radiales, puedo decir, que no eran escolarizados, personas grandes, policías, algún que otro maestro, amas de casa, a quienes llegaba a los cuadernillos también y los hacía participar como si fuesen mis alumnos. No saliendo al aire, pero sí, de hecho, formaban parte porque me lo hacían saber. Y creo que es un elemento válido que sirve para complementar lo que sí existe en otros lugares. Yo escucho que se habla mucho de la educación virtual a través de las distintas tecnologías, llámese internet, la telefonía, pero hay que decir que estoy viendo que en el resto de América tenemos las mismas dificultades. En las zonas rurales la conectividad no es una garantía. Incluso me arriesgaría a decir hasta en algunas zonas urbanas. De manera tal que si eso sucede en nuestra zona y sucede en otros lugares tenemos un problema común. Y esto puede servir para complementar. De hecho, el desafío que sigue es darles terminalidad educativa a aquellas personas que por razones de trabajo, me estoy refiriendo al medio rural, que por razones de trabajo tuvieron que dejar sus estudios secundarios faltándole un año, dos años, y que a lo mejor hoy no pueden ir a tomar una clase regular, aunque fuere a la noche, porque trabajan todo el día en el campo, porque tienen grandes distancias que recorrer y con la radio podríamos, estoy convencido porque ya se ha experimentado de esta manera, darles esa terminalidad que le puede abrir las puertas a una futura carrera universitaria, por ejemplo, que sí puede ser virtual o se puede dar de la misma forma. Y esto no es más que replicar lo que pasa en otros lugares, Radio ECA en España, hay radios en Paraguay que trabajan de esta manera, también en Centroamérica, en Santo Domingo, en fin, yo no estoy en condiciones de aconsejar a nadie, pero sí podemos a lo mejor transmitir una experiencia para saber qué es lo que tal vez no se debería hacer, y para eso uno está a disposición, de la gente de esta América que nos hermana y que en definitiva tiene problemas comunes. Primero, a visibilizar una realidad. En segundo lugar, a que el ICA demuestre, a través nuestro, que nos convertimos un poco en agente multiplicador y de conocimiento, agente difusor, de qué persigue esta institución. Hay, por supuesto, hoy, en mi realidad, hay productores que desconocían la existencia de este organismo, sin embargo, están con muchas ganas de poder informarse más, y ese es el gran desafío que tengo yo como líder para esa región y para la región que fuese necesario, y por eso este encuentro es muy importante porque me vengo a nutrir de experiencias y de relaciones para vincular a esas comunidades con estas oportunidades que ofrecen estos organismos, o este organismo en particular, ante, como digo, un mundo ávido de alimentos, y somos productores de alimentos, así que qué mejor. Y acá permítame una reflexión. Alguna vez se pensaba, en mi zona por lo menos, que el futuro de los jóvenes de la zona rural estaba en las ciudades, que esa era la realización. Y hoy me voy con un paradigma distinto, escuchándolo al director, de que con una demanda global de alimentos, siendo América un gran productor, habiendo la tenencia de la tierra, teniendo los conocimientos, teniendo agentes de vinculación, creo que el futuro de esos jóvenes está ahí, en su misma tierra, donde tienen asegurado un mercado que está a la expectativa y donde hay organismos que están dispuestos a ayudar para justamente estas buenas prácticas para conseguir alimentos de calidad sustentables para un mundo, como dije, ávido de alimentos. Gracias, Chica. Donde hay un maestro, hay esperanza en tu lugar.